10. De los pistoleros mexicanos más temidos del salvaje oeste. Continuando con la serie del viejo oeste, hoy es el turno de los pistoleros mexicanos. Ya tenemos dos episodios de pistoleros gringos y de los robos a trines más famosos del salvaje oeste. Irán tan buenos con las armas como sus contrapartes gringos y hasta más peligrosos y percibidos. Este es un video largo. Si aguantan verlo de una sola vez me impresionaría. Pueden verlo en dos partes si gustan. Pero es que la historia es demasiado interesante como para cortarla, aunque muchas las tuve que resumir un poco. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Heraclio Bernal. Fue un bandido de la región de Sinaloa en México. Es ampliamente conocido como el Rayo de Sinaloa. Bernal dirigió un grupo de pistoleros que operaban a lo largo de las zonas mineras de la Sierra Madre Occidental, dominando parte de Sinaloa y Durango. Se creía que la banda había alcanzado hasta 100 hombres, a menudo participando en actos ilegales como robando diligencias, atacando armerías, asaltando minas para obtener plata que luego vendía y robando a los residentes ricos de las ciudades que hallanó. Durante los 10 años de Bernal como bandido y como rebelde político, logró evadir la captura repetidamente debido a sus buenas relaciones con la clase baja y las personas importantes de la región en la que operaba. También se cree que la policía y los soldados vendían a Bernal y otros bandidos, armas y municiones. A lo largo de la carrera de Bernal fue perseguido por el gobernador local Francisco Sedeño, a menudo desafiándolo y burlándose de él. Existen historias de Bernal desafiando a Sedeño y al presidente Porfirio Díaz. Cuando Díaz organizó una cena para dignatarios locales, se dice que Bernal respondió con una cena aún más lujosa en un pueblo vecino. Mientras las historias están en duda, llevaron a Bernal a ser visto como un héroe por la gente de los pueblos de los alrededores. En algún momento, probablemente en 1883, el grupo de Bernal se unieron cinco de los hermanos, Parra, incluido Ignacio Parra, cuyo grupo absorbería muchos de los miembros de Bernal luego de su muerte. En 1885, Bernal intentó ingresar en el servicio del gobierno y envió un mensaje al presidente Díaz sobre una oferta. A cambio del servicio como oficial, Bernal quería 30 mil pesos para financiarse a sí mismo y su seguridad. También exigió la liberación de cualquiera de los pandilleros capturados, incluido su hermano encarcelado. Díaz rechazó la oferta, aunque se cree que Bernal podría haber recibido un indulto si no hubiera solicitado un pago tan alto. Existen más de 30 corridos populares que colocan a Bernal en papel de héroe y promueven sus hazañas. Cuando el gobierno movía soldados a la región de Mazatlán, formó fuerzas antiguerrilleras para rastrear a Bernal. Un rescate de 10 mil pesos se colocó en la captura y poco después fue puesto en una emboscada por dos de sus pandilleros. Bernal murió el 5 de enero de 1888. Número 9 Julio Cárdenas Fue un capitán de la organización militar villista de Pancho Villa. Fue el segundo al mando de Villa y el jefe de sus guardaespaldas personales. La batalla de Columbus, Nuevo México, en la que murieron 18 estadounidenses, provocó la campaña dirigida por el general John J. Pershing para erradicar la organización de Villa. Uno de los ayudantes de Campo de Pershing fue el teniente George S. Patton, quien había estado buscando haciendas de conocidos líderes de Villa mientras se encontraba en una expedición de forrajeo para obtener maíz para caballos. Cárdenas y otros dos hombres fueron encontrados durante un registro cuidadosamente planeado del rancho San Miguelito. Después de que Patton llegó en tres autos con 10 soldados estadounidenses adicionales y dos guías civiles, Cárdenas y sus dos hombres huyeron a caballo. Fueron cortados y luego abrieron fuego contra los estadounidenses, lo que resultó en un pequeño tiroteo entre los dos grupos. En la escaramuza se dijo popularmente que el teniente Patton había disparado personalmente a Cárdenas con su arma de seis. Patton luego puso una muesca en su arma y ató a Cárdenas al capo de su auto. Más tarde tomó las espuelas de Cárdenas como recuerdo. Estas espuelas están ahora en el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la lucha real, Patton solo informó haber disparado al caballo de uno de los otros dos hombres a corta distancia, lo que permitió que ese hombre muriera poco después. Patton disparó a los tres hombres que murieron en la pelea en algún momento. Sin embargo, al final, todos los cuerpos tenían múltiples heridas y con cuatro o cinco hombres en las fuerzas estadounidenses disparando al mismo tiempo, era imposible atribuir estas muertes de forma individual a un soldado. Cárdenas fue asesinado último. Por ese tiempo, huyó a pie. Uno de las dos guías civiles, un ex villista llamado E.L. Humdalt, que ahora trabaja para los estadounidenses, según la cuenta de Patton, en realidad disparó el último disparo que mató a Cárdenas, quien sufrió múltiples heridas, quien al final de la pelea se había negado a rendirse y continuó disparando. Número 8. Manuel Lozada. Apodado el Tigre de Alicia, era un bandolero que se volvió importante durante la disputa entre las dos casas comerciales asentadas en Tepic que comerciaban con los bienes que descargaba el Galeón de Manila en San Blas. Esas casas comerciales eran la Casa Barrón de Don Eustaquio Barrón y Los Castaños, comerciantes a cuya cabeza estaba José María Castaños. La rivalidad comercial entre ambas casas se complicó con la guerra civil nacional entre liberales y conservadores. De repente Lozada dejó de ser un bandido al aliarse con una importante y vieja familia de Tepic, Los Rivas, amigos de Los Barrón, en contraparte Los Castaños buscaron el apoyo del gobierno liberal asentado en Guadalajara y la Ciudad de México. Es importante escribir que en esta época la República Mexicana estaba dividida en dos bandos liberales y conservadores. En 1857 derrotó a las tropas del teniente coronel José María Sánchez Romana y en 1859 dispersó a las tropas del gobierno al mando del coronel Valenzuela. El 2 de noviembre de ese mismo año asaltó la hoy ciudad de Tepic tras siete días de lucha. En el decenio de 1860, las huestes de Lozada irrumpieron en los caminos para hacer públicas las demandas de los indígenas a sus tierras. Como esto se desarrolló durante la época de la intervención francesa, Manuel Lozada se puso a los servicios del Imperio Francés, servicios a los cuales el emperador Maximiliano I de México retribuyó creando la provincia de San José de Nayarit, con capital Tepic, otorgándole a Lozada el grado de general y Napoleón III el de legionario. En 1873, Lozada fue fusilado por su acérrimo enemigo el general Ramón Córdoba en el poblado de Loma de los Metales, después de haber sido herido por él mismo en la batalla de la Mojonera, el 19 de mayo de 1873. Encontrando al general José Ceballos a este, a Manuel Lozada se le considera precursor del agrarismo en México, así como en forma indirecta la creación del Estado de Nayarit. Existen monumentos en su honor en la ciudad de Tepic, Nayarit y su pueblo natal San Luis de Lozada. Número 7. Joaquín Murrieta También llamado Robin Hood de Occidente o Robin Hood del Dorado. Fue un famoso vaquero y minero de oro en California durante la fiebre de oro de California de la década de 1850. La leyenda popular de Joaquín Murrieta es la de un hombre amante de la paz que busca vengarse cuando él y su hermano fueron acusados falsamente de robar una mula. Su hermano fue ahorcado y su joven esposa fue violada en grupo y en una versión de esta historia murió en los brazos de Joaquín. Jurando venganza, Joaquín persiguió a todos los que habían violado a su esposa. Sin embargo, se embarcó en una carrera corta pero violenta que trajo la muerte a sus atormentadores anglos. El estado de California luego ofreció una recompensa de hasta 5 mil dólares para Joaquín vivo o muerto. Según informes, lo mataron en 1853 pero las noticias de su muerte fueron discutidas y luego se formaron mitos sobre él y su posible supervivencia. En 1919 Johnston McCauley supuestamente recibió su inspiración para su personaje ficticio Don Diego de la Vega más conocido como Zorro. Del libro de 1854 titulado La vida y las aventuras de Joaquín Murrieta El famoso bandido de California de John Rollinbridge John escuchó acerca de un minero mexicano que había recurrido al bandidaje y estaba intrigado por la historia. Número 6 Joaquín Valenzuela Joaquín Valenzuela de Sonora llegó a California en 1849 durante la fiebre de oro de California con una pequeña banda de personas de las cercanías de su ciudad natal con Joaquín Murrieta. Posteriormente se convirtió en uno de los líderes de los cinco Joaquins. Fuentes familiares dijeron que murió en 1853 a mano de los guardabosques de California en lugar de ser ahorcado en San Luis Obispo por vigilantes locales en 1858. Varios pandilleros sobrevivieron a sus descendientes. Dicen que Joaquín Valenzuela fue uno de los varios pandilleros asesinados por los guardabosques de California durante su ataque a la pandilla en Arroyo Cantúa el 25 de julio de 1853. El hermano de Joaquín Valenzuela Jesús Valenzuela tenía un apodo que data de su infancia en el pueblo de Murrieta Ocho Moreno y también fue uno de los miembros de la pandilla de los cinco Joaquins conocido en el estado de California como Joaquín o Comorenía. Jesús tomó el nombre de su hermano como alias después de Joaquín Valenzuela fue asesinado en la Cantúa. Jesús tomó el nombre de su hermano como alias después de que Joaquín Valenzuela fuese asesinado en la Cantúa. Jesús se convirtió en un asociado reconocido de Jack Powers pero todavía se llamaba a sí mismo Ocomorenía. Jesús fue arrestado y colgado en San Luis Obispo por el Comité de Vigilancia de San Luis Obispo en 1858 por los crímenes de su hermano mientras estaba con Joaquín Murrieta. Los vigilantes creían que Jesús era Joaquín Valenzuela o Joaquín Ocomorenía y que había escapado a su castigo por crímenes con la pandilla de Pío Linares en Rancho San Juan Capistreano de Camate. Número 5 Rojo López Era un forajido mexicano que fue responsable de al menos 30 asesinatos conocidos en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. También luchó en la Revolución Mexicana y finalmente fue asesinado en un tiroteo por el legendario guardabosques de Texas Frank Hammer. Rafael Rojo López nació en el norte de México alrededor de 1886. Su padre era Martín López quien luego se convertiría en general del ejército de Pancho Villa y su madre era India. Uno de los tíos de López fue Pablo López otro general villista responsable de la masacre de Santa Isabel en 1916. El 21 de noviembre de 1913 López disparó y mató a un compañero minero llamado Juan Valdés en Bingham Utah. Según los diferentes relatos López y Valdés habían entablado una discusión sobre una mujer pero Carrie Boren dice que López en realidad se estaba vengando por el presunto asesinato de Valdés del hermano del primero años antes. De cualquier manera López no tenía intención de rendirse a las autoridades por lo que huyó a través de las montañas cubiertas de nieve a pie hasta un rancho ubicado cerca del lago Utah y la actual ciudad de Saratoga Springs. Un grupo de cuatro hombres pronto estuvo en el camino de López y lo alcanzaron a las 4 y 30 de la tarde en el mismo día. Desafortunadamente para los oficiales se dirigían a una emboscada. Cuando los soldados se acercaban a la casa del rancho López abrió fuego contra ellos desde una zanja cercana con un rifle Winchester modelo 1895-3006. Los cuatro oficiales murieron en el lugar casi de inmediato. La noticia del tiroteo se difundió rápidamente. Hombres de la ley de todo Utah se reunieron para participar en lo que se convertiría en la mayor persecución del Estado en la historia. En total la nueva pandilla consistía en unos 200 hombres tanto civiles como representantes de la ley. Unos días después la policía fue informada del paradero de López y procedió a bloquear las entradas a una mina donde se escondía con guardias armados. El 29 de noviembre los oficiales trataron de ahuyentar a López enviando a dos oficiales con un vagón de mineral lleno de heno para iniciar un incendio pero López los mató a ambos. Nunca más se le vería en Utah y de hecho el caso duró abierto hasta el 2003. López huyó a Texas y se convirtió en el líder de una pandilla de proscritos. Según Kerry Boren historiadora muchos de los hombres de López eran ex miembros del Wild Bunch de Budge Cassidy. Durante los siguientes años López saqueó bancos y trenes a lo largo del río Grande y entre 1915 y 1916 luchó en la revolución mexicana con su padre. La redada más sangrienta de López ocurrió en 1914. En algún lugar cerca de la frontera internacional López y sus hombres descarrilaron un tren lo robaron y ejecutaron a 19 de los 20 pasajeros estadounidenses a bordo. En respuesta a la masacre los Rangers de Texas comenzaron a perseguir a López pero no lograron alcanzarlo durante años hasta que el Ranger de Texas Frank Hammer lo llegaría a matar. Les dio duro a los gringos durante un largo tiempo este rojo mi hermano. Número 4 Chucho el Roto Jesús Arriaga conocido con el sombrenombre del Chucho el Roto fue un legendario bandido mexicano. Se convirtió en un astuto bandido inmejorable estafador al no encontrar otro camino para vengarse de un millonario que lo mandó a presidio. Se había evadido del penal de San Juan de Ulua una de las cárceles más temidas del porfiriato en 1885. El penal estaba en el islote del mismo nombre frente a la ciudad y puerto de Veracruz. Se asegura que su cautiverio se debió a la venganza de Don Diego de Irisac un millonario de origen francés tío de una agraciada joven noble que se enamoró de Jesús quien era en ese entonces un pobre y honrado carpintero. Las estafas de Jesús Arriaga llegaron a ser famosas y a sorprender a mexicanos y extranjeros por igual. Era astuto e inteligente sin embargo usaba la mayor parte de lo robado para socorrer a los necesitados. Las autoridades del porfiriato no podían aprenderlo a él y a su banda a pesar de realizar sus atracos en la ciudad de México. Era conocido con el sobrenombre de Chucho el Roto porque para llevar a cabo estas estafas acostumbraba a vestir con suma elegancia al estilo de los adinerados de esos tiempos. Años después fue apresado en las cumbres de Maltrata estado de Veracruz en el que se supone fue el último atraco. Oficialmente murió el 25 de marzo de 1894 a los 36 años de edad en la enfermería de la cárcel donde había escapado por primera vez. En cuanto a los restos de Jesús Arriaga cuentan que cuando abrieron el péretro en la capital este estaba lleno de piedras así que no se pudo saber más de él. Número 3 Procopio también conocido como Red Handed Dick y Red Dick fue uno de los bandidos más conocidos en la historia de California. Se informó que su apodo se debió debido a su pelo rojo y su naturaleza violenta y sed de sangre. En 1872 el San Francisco Chronicle lo calificó como uno de los bandoleros más audaces y atrevidos que haya figurado en los anales criminales de nuestro estado. Fue condenado dos veces por robo de ganado y dos veces cumplió condena en la prisión de San Quentin pero nunca fue condenado por ninguno de los asesinatos que cometió. Las cuentas de los periódicos contemporáneos lo comparaban con Robin Hood y según informes los mexicanos que residían en California lo ayudaron a escapar en múltiples ocasiones. Se dijo que el joven Procopio presenció la muerte de su tío Joaquín Murrieta y se obsesionó tanto con su tío que comenzó a usar su nombre. El joven Procopio se ganó la reputación de ser un jinete intrépido y un joven temerario. La primera participación informada de Procopio en el bandidaque se produjo el 17 de noviembre de 1862 cuando fue sospechoso del asesinato de un ranchero del sur de California John Raines en el rancho Cucamonca. Procopio se unió y pronto asumió el control de una banda de bandidos con sede en el valle de Livermore. En 1863 la pandilla estaba involucrada en incursiones nocturnas en granjas y ranchos en el área. La pandilla de Procopio fue sospechosa en el brutal asesinato del ganadero Aaron Golding su esposa y dos hijos en Coral Hollow el 29 de enero de 1863. La casa fue incendiada y un vaquero empleado por la familia fue encontrado muerto colgado de un árbol en el local. Años después Procopio se reunió y se asoció con el famoso Tiburcio Vásquez. Procopio y Vásquez robaron una diligencia de Visalia cerca de Soap Lake en julio de 1871. Los pasajeros a bordo del vagón cuatro hombres y una mujer fueron atados y robados dos relojes de oro y 500 dólares en monedas de oro. La pareja también robó a un señor Moore de un delegado de la Convención Demócrata de Santa Clara que viajaba en un buggy de 50 monedas de oro. También robaron la estación de diligencia de Salinas cerca de Salinas Plains. Luego de una serie de robos de diligencias Procopio y Vásquez huyeron hacia el sur por una estancia perversa en el México rural para gastar su riqueza. A principios de 1872 se informó que Vásquez y Procopio tomaron un tren a San Francisco. Múltiples bandas más serían formadas y decenas de robos más serían efectuados antes de que se detuviera. La verdadera razón de su muerte se desconoce. Con el paso de los años las historias de las hazañas de Procopio crecieron. En 1925 Los Ángeles Times publicó un extenso perfil titulado Matar. Fue un pasatiempo para Red Handed Dick uno de los bandidos más temibles de California. El perfil de 1925 describió a Procopio como uno de los más sedientos de sangre bandidos del siglo XIX en California. Número 2 Tiburcio Vásquez fue un bandido de California que estuvo activo en California desde 1854 hasta 1874. En 1852 Vásquez fue influenciado por Anastasio García uno de los bandidos más peligrosos de California. En 1854 Vásquez estuvo presente en el asesinato de William Hartman de Monterrey en una pelea con Anastasio García. Vásquez negó cualquier participación y yo convirtiéndose en un proscrito. Vásquez luego afirmó que sus crímenes fueron el resultado de la discriminación por parte de los norteamericanos e insistieron en que él era un defensor de los derechos mexicano-estadounidenses. Vásquez y García desempeñaron papeles principales en la contienda asesina de Roach Belcher en el condado de Monterrey que terminó cuando García fue ejecutado por ahorcamiento en 1875. En 1856 estaba robando caballos. La pandilla de un sheriff lo alcanzó cerca de Newhall y pasó los siguientes cinco años tras las rejas en la prisión de San Quentin. Allí ayudó a organizar y participó en cuatro sangrientos periodos de prisión que dejaron 20 convictos muertos. Después de su liberación cometió numerosos robos robos de ganado y robos de carretera en el condado de Sonoma. En 1866 fue capturado después de un robo en una tienda de Petaluma y fue enviado nuevamente a prisión por tres años. Su marca registrada era atar las manos de sus víctimas detrás de sus espaldas y dejarlas boca abajo en el polvo. En 1870 Vázquez organizó una pandilla de bandidos que incluía al notorio Juan Soto y más tarde a Procopio Bustamante. Después de numerosas redadas de bandidos le dispararon y resultó gravemente herido en un tiroteo con el oficial de policía de Santa Cruz Robert Lydell. Luego lograría escapar y sus hermanas lo cuidaron hasta que recuperó la salud. En 1873 ganó notoriedad en todo el estado y luego en todo el país. Vázquez y su pandilla robaron 2,200 dólares de la tienda Snyder en Tres Pinos ahora llamado Paesines en el condado de San Benito matando a tres personas inocentes en el proceso. Oficiales comenzaron a buscarlo y el gobernador de Newton Booth colocó una recompensa de mil dólares en su cabeza. El sheriff John H. Adams de San José siguió la banda hasta el sur de California. Vázquez escapó tras un tiroteo. Vázquez regresó al Valle de San Joaquín. El 10 de noviembre de 1873 él y su pandilla robaron la tienda de Jones en Millerton en el condado de Fresno. El 26 de diciembre de 1873 él y su banda saquearon la ciudad de Kingston en el condado de Fresno robando todos los negocios y llevándose 2,500 dólares en efectivo y joyas. Dirigiéndose hacia Bakersfield Vázquez y el miembro de la pandilla Clodoveo Chávez montó en el promotorio de Roca cerca de In York Erin ahora conocido como Robert Roost. Cerca de ese lugar en Coyote Halls robaron una diligencia de minas de Cerro Gordo minas de plata del lago Owens. Durante el robo Vázquez disparó e hirió a un hombre que no obedeció sus órdenes. La pandilla se mudó a Elizabeth Lake y Soledad Canyon robando una diligencia de 300 dólares 6 caballos y una carretera cerca de Actual Acton y robando a viajeros solitarios. Durante los siguientes dos meses escapó a la tensión sin embargo luego cometió un error que llevó a su captura. El 15 de abril de 1874 él y su banda retuvieron al proveniente pastor Alessandro Repeto. La búsqueda de posesiones desde Los Ángeles casi atrapa a la pandilla en las montañas de San Gabriel pero una vez más Vázquez y sus hombres escaparon. Vázquez fijó su residencia en la casa de Adobe de Greek George Caralambo en la esquina noroeste del rancho La Brea. Al parecer Vázquez sedujo e impregnó a su propia sobrina. Ya sea que la familia de la niña o la familia de la esposa de Greek George traicionaron a Vázquez el sheriff de Los Ángeles William R. Rowland envió un grupo de oficiales al rancho y capturó a Vázquez el 14 de mayo de 1874 Los visitantes acudían a la celda de la cárcel de Vázquez muchas de ellas mujeres firmó autógrafos y posó para fotografías Vázquez vendió las fotos desde la ventana de su celda y usó el dinero para pagar su defensa legal después de su condena pidió clemencia fue negada por el gobernador Romualdo Pacheco Vázquez conoció con calma su destino en San José el 19 de marzo de 1875 tenía 39 años Número 1 Pancho Villa para muchos un héroe revolucionario mexicano para otros un bandolero eres libre de formar tu propia opinión el punto es que fue el más famoso de la época comandante de la división del norte fue caudillo del estado norteño de Chihuahua el cual dado su tamaño riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América le proporcionó cuantiosos recursos Villa fue gobernador provisional de Chihuahua entre 1913 y 1914 aunque no se le aceptó en el panteón de los héroes nacionales hasta 20 años después de su muerte su memoria se honra hoy por mexicanos estadounidenses y personas de todo el mundo Villa y sus seguidores conocidos como villistas se apoderaron de las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados se apoderó de trenes y como varios generales revolucionarios usó dinero fiduciario impreso para pagar su causa Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que aconteció en 1894 uno de los hijos de Laureano López Negrete propietario de la senda Sombre Retillo donde trabajaba violó a su hermana mayor en represalia Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente fugándose a las montañas donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1900 días sobreviviendo primero solo para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa quien lo recogió y lo alimentó al no tener donde ir Arango empezó a operar con esta pandilla asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda en una ocasión Francisco Villa jefe de la banda sufrió una herida de bala por lo que agonizando nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa a petición de la banda que ahora él encabezaría continuaron realizando actos de vandalismo regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo Doroteo Arango ahora bajo el nombre de Francisco Villa le dio muerte esta era una práctica común como lo he mencionado en los puestos anteriores aunque hay otras versiones sobre su origen o sobre el origen del nombre esta es la que prefiero personalmente hubo un periodo en que Villa practicó el bandidaje como lo mencioné y de hecho se unió al grupo de bandoleros dirigido por Ignacio Parra operó con ellos hasta que José Solís miembro de la banda asesinó a un anciano entonces Villa se desligó del grupo y trabajó en la mina del Verde y como albañil en la ciudad de Chihuahua la policía reanudó su persecución por lo que Villa volvió a la sierra como cuatrero esta fue la historia de Pancho en cuanto al bandidaje después de esto se dedicaría a la revolución mexicana incluso llegando a invadir territorios de Estados Unidos ante los hechos acontecidos en la batalla de Columbus el presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaría el 14 de marzo de 1916 tropas encabezadas por el general Black Jack Pershing si el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses durante la primera guerra mundial a la captura de Villa la búsqueda de Villa llevaría a las tropas estadounidenses finalmente unos 600 kilómetros dentro de territorio mexicano llegando hasta la ciudad de Parral donde después de un conflicto encabezado por la maestra Elisa Grinsen y donde participaron los niños del pueblo el ejército estadounidense habría de retroceder a sus campamentos ubicados al norte de México durante 11 meses los 10 mil soldados de Pershing recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua Pershing logró dispersar a las fuerzas mexicanas que habían atacado a Columbus pero Pancho Villa desapareció en el extenso territorio mexicano burlando a sus perseguidores Pancho Villa fue emboscado y asesinado en la tarde del 20 de julio de 1923 cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua estos fueron 10 de los más temidos pistoleros mexicanos del salvaje oeste pero aún quedan muchos otros hombres para una segunda parte si te gustó el video ayúdame con un like y compártelo y si quieres que te envíes saludos en el próximo envíame tu foto a mi página de Facebook Pablo Gonzáe buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estén y como siempre hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica pura vida mis hermanas gracias por ver el video suscríbete me shameful